Ex-director de la PDI será formalizado por Caso Audio, declaró esta tarde ante la Fiscalía. Ministro, Marcel lanza crítica a economista de apellido compuesto y a la prensa por haber hablado de recesión. La victoria de Vladimir Putin se confirma tras el escrutinio del 100% de los votos. Hay que decir lo que casi corrió. No se ha arreglado, que cajón de tomate, pero... ¡Oh! Se escuchó, disculpen. Gracias por acompañarnos, tengan todos muy buenas noches. Iniciamos una nueva semana de Talk Show por las pantallas de TV+. Siempre en la grata compañía de ustedes, ya lo escucharon, de Claudia Sáenz y de Felipe Vidal, por supuesto. En este show de noticias más conocido como Talk Show, donde analizamos la actualidad nacional e internacional. De una manera tratamos original, distinta, novedosa. Vamos con las frases, porque partamos con todo. Hay un economista de apellido compuesto que solo la semana pasada dijo que esto iba a ocurrir en el año. Esta es la declaración que hizo ahí en pantalla a Mario Marcel, el ministro de 64 años, respecto a que, claro, las cifras favorecieron el desempeño económico el año pasado en un 0,2% de crecimiento. Y, claro, los augurios de algunos expertos y... Como Klaus Schmidt-Hebel, que lo hemos mencionado, que lo hemos mencionado, que era fatalista, que habíamos caído en una recesión en el 2020. No es bacán tener apellido compuesto en Chile, ¿eh? Te va a acomodar y como de alta alcurnia, ¿no? Pero es no haberlo retenido, que a veces a uno se le olvida el apellido, sobre todo si es compuesto y extranjero, o es una forma de decir... No. Es cuando el presidente decía, es el columnista menor. Sí. Como ningún neopo. Es bajarlo, ¿cierto? No, claro. Es nombrarlo, pero sin nombrarlo. Claro, dijo un economista de apellido compuesto, que solo la semana pasada dijo que esto iba a ocurrir en el año 2026. Y resulta que en realidad ocurrió en enero, este año expresó el secretario de Estado. Las cifras son positivas, nos indican la situación de la cual efectivamente está la economía chilena. Y no las percepciones, no las estimaciones, sino que efectivamente, ¿dónde está? Tampoco es para salir así a celebrar con banderas. Yo creo que no hay que ser tan soberbio, porque... Pero ahí es donde está el error de... Perdona, yo creo que ahí está el error del ministro Marcel. Se picó. Se picó. Las pierdes, creo yo. Mira quién lo dice. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo, como tú muy bien dijiste, esto tampoco es para ser un carnaval. Pero cuando tú te fijas solo en el número, y tú anticipas que en una de esas empieza a crecer la economía a poquito, de aquí a un par de años, y resulta que vas ahora en enero, tú te aprovechas de eso. No, lo que pasa es que dejan muy mal pie a los que se declaran especialistas y comentaristas, y tienen columnas algunos de ellos, y sostienen taxativamente, esto va a pasar, estamos en recesión, y el 2026 sería la recuperación. Y las cifras indicaron que estaba equivocado, que su pronóstico fue errado, y por lo tanto, más allá de que uno pueda encontrar mezquina la cifra, baja poca, y no para hacer fiesta, pero sí borra el... El valor se lo da a Ashton Hebel, la cifra, no el ministro de Hacienda, él, él, le entrega el valor del escuálido 0,2%, porque si él no hubiese hablado, como dicen los ciúticos, se te dispara y vos, habría pasado piola, pero como él lo anticipa, el ministro de Hacienda lo toma, y por supuesto le saca provecho. ¿Es que se pica pierde, Claudia? Sí, pierde, pero es que además, yo creo que no hay que ser soberbio, si igual, como tú dices, la cifra no es como hoy, ya estamos listos, efectivamente, hoy, con esta nueva cifra, los expertos han proyectado durante toda la mañana que vamos a tener un año con crecimiento, que tampoco va a ser una cosa tremenda, entonces, obvio que los expertos, el año pasado que teníamos otras condiciones, sabemos que la crisis de seguridad también afecta a la economía, obvio que proyectaban un mal escenario, que no es que nos estemos salvando de acá al 2025, tampoco. Hay algunos que además teorizan que ciertos sectores económicos del país no le quieren inyectar plata, o no quieren invertir fuertemente, precisamente, porque darían la sensación de que la economía es pujante. Los que se enojaron con lo que le dijo la ministra al trabajo la semana pasada, que paguen más, hablamos de todo eso. Oye, pero muy cortito, además, no hay nada que le guste más a los periodistas económicos de salir a preguntarle a los economistas cuál es su proyección del IPC, cuál es su proyección de crecimiento, y la verdad, con todo respeto, no hay ni un economista que le achunte, nunca le han achuntado, siempre se equivocan, o para arriba o para abajo. Yo creo que están más cercanos los meteorólogos a esta altura. Exactamente. Hoy va a ser frío el miércoles y el jueves por si acaso. Sí, qué rico el fin. O sea, va a haber ola de calor. Viste, en Río de Janeiro, 60 grados, la sensación térmica. Y en Sudán también. Me acordé, Gavito. Ya avancemos mejor. Vamos con la siguiente frase. Es el turno de Fefelipe. Han tenido una capacidad de desligarse de la responsabilidad, esto lo dijo el ya saliente, o más bien exdirector del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, CENAPRED, que vino a reemplazar la ONEMI, criticó el actuar de los municipios ante las emergencias y se refirió a su salida del organismo. Básicamente, lo sacaron. La pregunta es, ¿y por qué lo sacaron a él y no al General Director del Carabineros? Ya vamos a hablárselo. Han tenido una capacidad de desligarse de la responsabilidad que ellos tienen, se refiere a los municipios en particular de Quilpue y de Viña del Mar, y una capacidad de desligarse, como decía, ellos tienen que pasar a ser responsables, a hacerse las víctimas y a hacer lo que el Estado, el Gobierno asuma roles y actividades que a ellos les corresponden. Agregó con respecto a su salida, señaló que no hubo una razón puntual que me pudieran decir, falla en la estructura y que alguien tenía que asumir la responsabilidad de esa falla en la estructura. Debo decir sinceramente que le tengo el más profundo aprecio al subsecretario Monsalve, se refiere al subsecretario interior, y a la ministra Carolina Toá, a la ministra del interior. El problema está en que cuando ocurre lo que ocurre, los incendios en Viña del Mar, el presidente fue bastante taxativo y lo dijo en un punto de prensa. Dijo, acá Senapred no puede culpar a los municipios, porque los municipios están en una situación crítica, en una situación compleja. Pero cada día tiene su afán, y esto es política. Y por supuesto, el municipio de Quilpue y el municipio de Viña del Mar, son gobernados por Convergencia Social 1 y Revolución Democrática el otro. Entonces se tomó como una defensa del gobierno. Yo creo que tampoco pueden eludir toda la responsabilidad, porque ojalá que esto funcionara como un conjunto, y que correa la información para abajo desde Senapred, y trabajaran junto con los municipios, sobre todo que estamos hablando de comunas con un alto riesgo de incendios forestales durante la temporada estival. Entonces, claro, también nadie conoce la comuna, se supone, mejor que el líder comunal, los municipios. Entonces yo creo que ellos deberían dar cuenta de, mira, estas son las zonas más peligrosas, estamos hablando de muchos cerros, de muchas tomas. Y esa información, llevarla a los distintos organismos, en este caso Senapred, y elaborar planes en conjunto. Entonces tampoco creo que sirva de mucho tirarse la pelota de un lado para otro. Pero viste que lo hablamos, te tiro la pelota a pollo, a propósito. ¿Te acuerdas que lo hablamos no hace mucho sobre el tema de qué tanto se ha aprendido, y qué tanto se ha avanzado en la prevención de los riesgos, el tema de los terremotos, a propósito del 27F? Bueno, acá es un ejemplo. El problema está en que Chile sigue siendo un país centralizado. Y pobre. Y los alcaldes y las alcaldesas, y hay que decirlo, no tienen ese poder, porque resultó que la alcaldesa dio una cifra de fallecidos y se le fue todo el sistema central encima. Entonces no hay una coordinación, no existe entrega, no hay traspaso de datos. Y lamentablemente cuando ocurran estas tragedias, queda en evidencia. Sí, lo que pasa es que el hombre está medio dolido, porque en el fondo él decide tener una relación con Gonzalo, porque su cargo depende del Ministerio del Interior. Así es, igual que la UNEMI. Claro. Uno. Dos, yo creo que aquí no se escarbaba donde realmente está el cuid del asunto, que tiene que ver con las viviendas de emergencia. La verdad es que es una polémica diciendo, oiga, pero están tirando una vivienda, una media agua de los 70, y Techo sale diciendo, no, esto es lo que está ahora. Y entonces la respuesta respecto a la capacidad de instalar casas, la responsabilidad recae en ese sentido en medio de una emergencia, precisamente el cargo o a la oficina donde estaba este hombre. Y por ende, la respuesta lenta frente a la necesidad imperiosa de tener casas, porque ya viene otoño, ya empieza invierno, es ahí. Yo creo que la lentitud, la respuesta frente a la emergencia, en cuanto a recuperar las casas perdidas, es lo que yo creo que se le está criticando también. Ahora, también hay que decir una cosa, con todo esto, tú estás blindando también al Ministro de Vivienda, porque el Ministerio de Vivienda tiene un rol fundamental en lo que tú estás diciendo, en la reconstrucción. Y acuérdate que el Ministro Carlos Monte, que estuvo bien abollado, se salvó de una acusación constitucional, él dijo con absoluto descaro, después de que no se dijo nunca nada, y lo hablamos acá, que no, que, oye, aquí nosotros no podemos dar plazo porque sería irresponsable. Entonces, también yo siento que acá hay una especie de blindaje. Que se salvó, además de, todos esperábamos un cambio de gabinete, además. Sí, exactamente. Y en una situación de emergencia, yo creo que basta de declaraciones, basta de renuncia, basta de solicitudes de renuncia. Avancemos, avancemos. Porque pareciera que Chile está con freno humano en todas partes. No se avanza en ni un lado. Eso, excepto en los audios. Vamos con la siguiente frase, por favor. Sí. A propósito de solicitudes de renuncia, como dice Felipe, yo esperaría que el general director, no, al revés. Ah, sí, porque vamos con orden cronológico. Exactamente. Porque esto pasó el viernes. Exacto. Que fue Manuel Monsalve, que dijo, fue presentada por el propio Muñoz. Y se refiere a la renuncia del prefecto general, Sergio Muñoz, que se desempeñaba como director de la Policía de Investigaciones, una decisión que se ha tomado en el contexto de las diligencias llevadas a cabo por el Ministerio Público, relacionadas con el presunto delito de revelación de secretos. En ese contexto, Monsalve aseguró que ha sido el director general de la PDI quien ha decidido presentar su renuncia, y el presidente decidió aceptarla. Esto, debido a la postura del gobierno, que era esperar hasta la formalización de cargos en contra de Muñoz. Pero ahora están como para el otro lado, respecto a Carabinero. Este tema lo vamos a tratar en profundidad en el próximo bloque. Sí. Tenemos harto, como dicen, hay harto paño en que cortar. Pero eso no es real. Eso puntual no es real. ¿Sabes por qué no es real? Y yo lo voy a explicar por qué. Porque no es lo mismo que a ti te pidan la renuncia que tú renuncies. Y eso el subsecretario lo sabe. El viernes había un acto en la moneda. ¿En la mañana? Que se conmemoraban los 50 años de la muerte de José Toá, que fue ministro dos veces de Interior Defensa y asesor del presidente Allende. Con los tres ministros de Interior de Allende que fueron asesinados. Carlos Prats, estamos hablando de Toá, y estamos hablando, si no me equivoco, estaba... Bueno, el ministro del Interior, para el golpe, era Hernán del Canto. Pero bueno, en fin. Sea como sea, fue el ministro de Justicia, con la ministra del Interior, quienes vieron este tema que explotó el viernes en la mañana. Y fue citado a la moneda el todavía director de la PDI, Sergio Muñoz, y se reunió originalmente con el presidente. No, se reunió con la ministra. Y resulta que él se fue. Y después volvió a la moneda. Se reunió con el presidente y después viene este comunicado. Entonces, oye... Es que yo te diría que la cosa fue... Si es que fue... Sí. Te quiero decir algo. Si es que así fue, perdónenme, pero es aún más grave. Tú tienes que ejercer el poder. Y lo vamos a hablar después con el general director de Cano Ineo. Cuando tú tienes el poder, nada de que tú me tienes que renunciar. Yo te pido la renuncia, viejo, si yo te mando a ti. Yo soy tu jefe. Lo que pasa es que algunos suponen que la presunción de inocencia prima. Entonces, y aquí en el fondo, cuando se acumuló la estadística y los datos y la cantidad de asuntos que se estaban filtrando por el tema Hermosilla, que le llaman caso audio, cuando el caso Hermosilla, finalmente pongamos... ¿Cuál vendría a ser la diferencia de Muñoz con Yáñez? Es lo mismo, porque ninguno de los dos está condenado. Ninguno de los dos está condenado. Sí, pero aquí el peso de la información que está surgiendo era demasiado comparado con lo que ya se sabe de Yáñez, que es una causa que viene y que está delimitada. Pero vamos a la siguiente frase, porque eso tiene que ver con lo siguiente. Sí. Sí, yo estaba pensando en Orlando Lederier, Prats. Ah, Orlando Lederier, ahí está. Orlando Lederier, Prats y Toa, que van a hacer una salida en la moneda. Bueno, ahí está. Yo esperaría que el general director de Cano Ineo revaluara su renuncia. Esto fue una entrevista que dio Cordero, y esto dio pie para que inmediatamente dijeran oye, el gobierno no se pone de acuerdo, no tiene un vocero acaso. Espérate, ¿tú crees que se mandó a las partes? Yo creo que no, yo creo que es la posición del gobierno en general. Sí, pero él no es el indicado para mandar eso. Hay una vocera del gobierno, una ministra secretaria de general. Yo creo que cuando aparecen las autoridades diciendo cosas, aunque estén, ese sea el camino, es lo mismo que estamos criticando. Hay momentos y lugares para decir las cosas, sobre todo si era autoridad. Porque además... Porque se nos da la sensación que genera como, oye, no se ponen de acuerdo, hay un despelote. ¿Cachai? Porque lo que dijo Cordero es que en el fondo, a partir de lo que ocurrió con Muñoz, de la PDI, debiera estar ocurriendo lo mismo con Carabineros antes que el 7 de mayo tenga que ir a declarar. Formalizado. Formalizado. Entonces... Omisión por apremios ilegítimos cuando él era jefe de orden y seguridad de Carabineros. Y que lo desconoce en todo caso. Pero yo creo que va con lo que dices tú, que al final, decirlo en tolerancia cero, que, a ver, es esperable para mí, tiene todo sentido, que vaya a renunciar antes de la formalización de mayo, pero en el fondo decirlo en un programa cuando lo que uno espera desde un gobierno es que ya la posición sea clara y que haya una especie de protocolo y que se lo hubiese dicho o planteado que tiene que presentar la renuncia. No que en un programa diga, mi opinión es que debías hacer esto como si fuera casi con consejo cuando es evidente, porque estamos hablando de las dos policías que tenemos en nuestro país súper cuestionadas cuando estamos en el peor momento. Y que además ha sido una seguidilla... Son las cabezas. A mí me encanta el tema de darle una vuelta al uso de las palabras o de las frases. Porque esto es semántico, es decir, se le solicitó la renuncia. Te echaron, pues viejo. Lo que pasa es que suena como mucho más amable que el hombre va y presenta su renuncia. Pero si te lo dije yo hace poco rato. Pero entonces es una cuestión de que la salida sea menos sonrosa o que afecte menos su imagen. Entonces dicen, no, yo la verdad es que después de esto presento mi renuncia. Y algunos es una renuncia, te acuerdas, que dice, indeclinable. Y otras que la dejan como condicional a que la persona que decide si te acepta o no la renuncia. Como Arturo Salá, que era bravo a tirar renuncias con elástico. Por eso, acá pasa algo similar, es darle una salida, entre comillas, honorable. Es decir, ¿saben qué? Frente a estos hechos voy a presentar mi renuncia. ¿Hago qué bien? Lo están echando. Si no, no se va, no renuncia. Se salvó el general Yáñez. Se salvó. Porque cuando nos enteramos que iba a ser formalizado en mayo lo hablamos acá y estaba pedido. Estaba pedido. Y en enero fue tema. ¿Y por qué se salvó? Los incendios en Viña y la muerte del presidente Viñera. Y cuando pasa lo que pasa con Muñoz se reactiva. Claro. El tema es que lo más probable, y aquí estoy tocando de oído, es que el gobierno le debe haber dicho general, renuncie. Cuando pasa lo que pasa, que yo acabo de relatar, seguramente la cosa se diluyó, en fin, y no sé qué. Y Luis Cordero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, es un tipo muy avesado. Es un tipo que nunca se sale de centro. Es un tipo legalista. Y lo que yo interpreto, desde el punto de vista de Cordero, él está en representación del presidente. De Viñera, pues. Lógico. Y lo que le está diciendo a Yáñez es, nosotros le dimos la posibilidad y usted no la tomó. Ahora tiene que hacer esa decisión. El problema es que, salvo que yo esté perdido, hasta ahora, hasta ahora, el general Yáñez no ha renunciado. Por lo tanto, se le genera un doble problema al gobierno, pues. Porque no depende del general Yáñez que se mantenga como director general de Carabineo. Depende del gobierno. No es como en la época en que Stange y Frey le dicen, vayas, y Stange le dicen, no, no me voy. Claro, porque eran inamovibles. Hoy día no son inamovibles. Y tú, presidente de la República, ejerces el poder. Cuando tú tienes el poder, lo tienes que ejercer. La mañana hubo una actividad, que no sé si vieron, porque las imágenes también dicen mucho, respecto al eventual respaldo que pueda tener Yáñez en el gobierno y que no es tal. Y que, justamente, era el presidente Gabriel Boric respondiendo a esta llamada del alcalde Bodanoich a tener más seguridad en Maipú. Y de eso se trataba la pauta. Sí, claro. Lo que a mí me llamó la atención... La comisaría en la farfana. Claro, que llegó el general Yáñez y que todo el tiempo estaba de espalda a las cámaras, que no hubo ninguna interacción con el presidente Gabriel Boric. En ningún momento se quedó conversando con el subsecretario de Prevención del Delito. Eduardo Vergara. Exacto. Y el presidente Boric tampoco se refirió a este tema de manera directa, si hay temas de manera solapada, respecto a la transparencia que tienen que tener estas instituciones, que yo no sé cómo van a recuperar la confianza de la ciudadanía. Bueno, es un tema que viene discutido hace rato, porque de verdad ahí también se les criticó cuando se hablaba de refundar escarabineros. Algunos plantearon en una época cambiar hasta el nombre. Se exageró mucho. Hasta el color del uniforme. Claro, no, si se habló de mucha tontería. El asunto acá es que efectivamente, y lo están demostrando los últimos tres hechos con los cuales vamos a iniciar el otro bloque y vamos a profundizar. Póngale recta. Es que tiene que ver con, yo le llamo la decadencia, antes hablé de una época que decía, la crisis moral. En la época, yo soy viejo, en la época de los ochentas hablaba de la crisis moral. Exactamente. Que empujaba a la iglesia católica. Claro, claro, la decadencia. Después, yo creo que estaba en una decadencia de otro tipo ahora. O sea, más que moral es de ética. Por supuesto. De no entender que cuando tú tienes una función, un rol, una responsabilidad, tienes que asumir que eso tiene límites y que tiene una forma. La sensación que quedó, y es una cosa que hemos heredado de los últimos, diría yo, ni siquiera 30, yo creo que es una cuestión mucho más antigua. De que la deshonestidad, uno, no recibe el castigo que corresponde. Dos, es pillo. No es un delincuente, es un gallo pillo. Encontró cómo sacarle el... de engañar al sistema. Entonces, nos llenamos de pillos que terminaron siendo ejemplos. Cuando eran los tipos que había que condenar por la falta de la ética, y son profesionales. No estamos hablando de ladrón picante. No, estamos hablando de tipos que tienen el poder. Lo están ocupando de tal manera que está ajeno a toda ética. Entonces, tú decís, caramba, después cuando reclaman, que la gente dice, oye, están todos indignados, sí. Le da importancia a ver que otros tienen efectivamente una ley para otro, y un trato diferente para otros, y son unos privilegiados. Y que depende de la influencia, y del dinero, y del poder. Porque para enganchar lo que viene ahora, tomando exactamente lo que tú estás diciendo, ¿no les llama la atención que el abogado Luis Hermosilla le haya mandado un WhatsApp al recién nombrado en aquel minuto director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, diciéndole misión cumplida? ¿Qué significa misión cumplida? Que lo logramos, pues. ¿De qué manera? Vamos a ver si la fiscalía se la pega. A la vuelta le entramos con todo, Claudia, ¿cierto? Sí, tenemos todos los detalles. Vamos a la pausa y volvemos con más Talk Show. Muy bien, estamos de regreso, y te quiero contar que cuando practicas tu deporte favorito, o simplemente actividad física, en caso de golpe o lesión, Arnica Sports, para seguir en acción. Es un espuma en spray, que calma los dolores de forma inmediata, y reduce la inflamación, gracias a su efecto crackling, frío o caliente, por eso en caso de golpe o lesión, Arnica Sports, para seguir en acción. Disponible en Farmacia Snob, en Salco Brand, Ahumada, Cruz Verde y Farmacia Independiente. Así nomás, facilito. ¿Viste? Mira. Súper fácil. Muy bien. Arnica Sports. Muy bien, acá nos lanzamos con todo. ¿En qué sentido? En que tenemos... Partimos con la actualidad nacional. Está integrada Claudia y tú, Felipe, para que... Yo creo que más que relatar los hechos, que ya la gente realmente ya lo tiene claro, si bien podemos esbozar el motivo y la causa, desarrollemos un poquito en qué estado de cosas nos encontramos, porque vamos a empezar a hablar sobre la renuncia que ya fue el viernes, del director de la Policía de Investigaciones de Chile. El problema es, ¿por qué estalla el caso? Porque de repente la gente se pierde un poquito. Sí. Y solo brevemente decir, recordemos que está el caso audio, que yo quiero decir que el caso debiera llamarse caso Hermosilla. Obvio. Yo voy con esa bandera. Ocurre lo que ocurre, en fin, no sé qué, se incautan sus celulares, sus computadores. Esto creo que fue como en noviembre. Bueno, a lo mismo. Y resulta que el viernes, en paralelo, en paralelo, carabineros, la OEC 9 si no me equivoco, va a la oficina de la PDI, el OEC 7, y a su domicilio particular, incautan celulares y computadores. Oye, espérate, pero hay un comidillo interesante, ¿eh? Ahora, ¿por qué? Porque habían cositas en los celulares y en los computadores de Luis Hermosilla, que fueron incautados en noviembre. Había un punto fijo que protege al director, que es de la PDI. Sí, claro, por supuesto. De un carabineros. Sí, po. Entonces el punto fijo no quería dejar pasar a los carabineros. No, po. Porque siempre ha habido esa pelea entre la PDI y carabineros. Y llegaron refuerzos de la PDI. Sí, po. Con sus ametrallados. Pero obvio. A defender al director. Pero por supuesto. Hubo una serie de llamados para que el fondo, oiga, no haya terminado en algo terrible. Lo que te demuestra que la fiscalía... Lo que te demuestra que la fiscalía hizo un gran trabajo para evitar la filtración. Exactamente. Porque te quiero decir algo. Porque si no, no... Y esto lo reporté y lo confirmé con tres fuentes, no con una, ni con dos, con tres. La ministra del Interior se enteró en su oficina. No había información del gobierno respecto a lo que iba a pasar con el director de la PDI, que depende del Ministerio del Interior. Bueno, volvamos. Ya, voy a... Y ahí explota todo. Sí, pero esto explota porque en el fondo empezaron a salir nombres cada vez más graves de estas filtraciones. Porque todo partió, acuérdate, con Sauer, que era una cosa de impuesto interno. Sí. De Leonardo, que era una lobista. Leonardo Villalobos. Claro, que ahora supimos que también se ajustó y fue a la casa. Hasta Pepe Auta metió. Sí. En la casa de la que hoy día es la postulante número uno a ser la... A ser la contraloración de la República. Dorotipérez. Entonces, este país que es una aldea, porque parece que nos conocemos todos. It's not country, it's country. Lo que te quiero decir, ¿qué te pasa a ti con esto? Que empecé a darte cuenta que el hombre lo instalaron ahí, y más allá de las teorías conspirativas, lo instaló ahí el presidente de la República, Sergio Piñera. Lo coloca en ese cargo, pero lo que apuntaba Felipe, el comentario de ese mismo día, al mediodía, cuando he asignado, ahí está el proceso en el momento y lo están entregándole la investidura de director general de Policía y Investigaciones por parte de Piñera, con la venia de Chadwick, que en ese época era ministro de Interior. Entonces, la pregunta es... Y lo que dice Felipe, el mensaje que manda por WhatsApp... Misión cumplida. Fue un nombramiento estratégico, y de hecho eso es lo que se está criticando hoy, que se pongan funcionarios, digamos, de puestos quizá un poco más abajo, o que no hayan tenido injerencia e influencia y un trato tan cercano con la autoridad de turno, porque al final tú sabes que se está haciendo un favor político o una apuesta del gobierno para tener información, ¿a cambio de qué? Uno dice en el fondo qué favor le presta el gobierno... Anteciparse, protegerse. Exactamente, para que ellos le estén dando información que es estratégica y que es clave. Y además que acuérdate que en la subsecretaría del Interior llegaron muchos abogados del estudio de Hermosilla. ¿Cuándo el ministro del Interior era Andrés Chadwick? Pues si él trabajaba en el Ministerio del Interior, y fue abogado del Ministerio del Interior. O sea, de hecho Hermosilla lo defendió en la acusación constitucional, pero digo, además de su estudio de Hermosilla, llegaron a la subsecretaría del Interior, por lo tanto, digamos, acá hay una situación bien, por decirlo de alguna manera, extraña. Y cuando uno empieza a desglosar los audios, se da cuenta que no sólo, no sólo, Sergio Muñoz le entregaba información a Luisa Hermosilla, abogado de su antecesor en la PDI, Héctor Espinosa, que estaba siendo investigado por malversación de caudales públicos, fraude al fisco porque estaba mal utilizando gastos reservados. 146 millones se habría echado al bolsillo. Es tan brutal todo esto, que de las cosas que filtra CIPER, es que hay muchas cosas, pero en el fondo, de alguna manera, Sergio Muñoz no solamente le entrega información a Luisa Hermosilla para favorecer a su antecesor, abogado, sino que además le entrega información a otros personeros de otros temas de los cuales Hermosilla no es abogado y Hermosilla le pide información a Muñoz, Minera Dominga, Torrealba, Guevara, entre otros. Y ahí Hermosilla no es abogado, pero igual le solicita esa información al director de la PDI y el director de la PDI se la entrega con pantallazo rapidito antes incluso que Carabineros vayan a ejecutar la instrucción que tiene que darle la fiscalía. ¿Y eso es a cambio de qué? Y ahí estábamos viendo una fotografía de Hermosilla junto a Chávez, que eran socios del bufete de abogados que compartían ahí en el sector del golf y que cuando cae lo de Hermosilla, el primero a arrancar de la oficina fue Chávez. Ojo, que ahí intentaron hacer una consultoría de comunicaciones ilegal. Ahí está Luis Hermosilla, Pablo Longueira y Andrés Chávez. Cáchate. Acuérdate que Luis Hermosilla fue el abogado de la familia del senador Guzmán cuando fue asesinado. Sí, pero el tipo entero es raro. La verdad es que dijo que fue dirigente del PC en la cuantilidad. Lo que pasa es que él se dio cuenta que ideológicamente podía estar de un lado pero la plata estaba en el otro. Era seguidor de Guzmán, admirador. Bien raro el personaje. Lo que sí puedo apuntar yo, y creo que es súper importante decirlo, es la práctica del asunto. Porque aquí el colegio de abogados ya de ese rato lo habría cortado por problemas de ética. Segundo, ¿por qué todavía le decimos caso audio y no se le dice caso Hermosilla? ¿Será porque hay otros abogados que hacen lo mismo que Hermosilla pero no nos han enterado? Pero es que esto va a seguir teniendo goletazo y fue en parte también respecto a la otra formalización que se viene en mayo y que lo decía el ministro Cordero, es porque acaban a seguir saliendo cosas. Y ellos ahora sí, así como antes se enteraron casi que por la prensa, ahora sí tienen información respecto a las cosas que van a seguir apareciendo. Ahora, saliendo Hermosilla de esta ecuación, ¿se elimina este engranaje que es súper corrupto? No. Ese es el problema. Porque lo que hablaba Felipe, Hermosilla incluso era el abogado de Crispi, que es el asesor de la moneda actual. Exactamente. Entonces, la madre, el tipo apuesta a rojo y apuesta a negro. Claro, exacto. Va toda. Como Ponce Leroux, cuando estalla el caso audio, Hermosilla, él era el abogado de Miguel Crispi, que había sido subsecretario de Desarrollo Social y Administrativo, que ahora es jefe de los asesores del presidente Moritz. Porque uno de sus hijos era... Porque es la manera de estar protegido. Pero por cierto, pues... Todos te den favor. Esto es el padrino uno. Mira, aquí es lo que dijo el presidente respecto a esto. El viernes pasado, el país quedó impactado con las noticias que salieron a la luz pública y que culminaron con la presentación personal de renuncia que me hizo el director general de la Policía de Investigaciones. Los antecedentes que se han conocido hasta ahora son impactantes y son dolorosos. Porque primero, tienen que estar el cuidado de las instituciones. En Chile no hay, no puede haber ningún tipo de diferencia y nadie está por sobre la ley. Tenga el apellido que tenga la persona o esté en el cargo que esté. Partiendo desde el presidente de la República hacia abajo. Qué bueno que el presidente dice eso, porque esto... Ahora, yo con su respeto, perdón presidente, pero eso pasa en Chile y va a seguir pasando. Ya, pero aquí ahora ponemos... Piñera vuelve a la tierra. En términos de que lo tenían calidad celestial ya, lo tenían casi canonizado. Y le hice un lado de imagen en el último mes y medio. Y con esto cae. Porque está detrás de todo. Las explicaciones las tiene que ver Andrés Chadwick. A mí me llamó mucho la atención la portada. Pero la segunda idea... Sí, claro. Oye, la segunda idea, y uno que conoce un poquito cómo se manejan los medios de comunicación, debe haber sido dolorosa esa reunión de pauta en la mañana para publicar que Hermosilla le filtró la información, se la entregó a Chadwick. Sí, pues. Respecto a lo que venía... Le pasaba al Primo, que era el presidente de la República. Que tiene que ver con Dominga, pero también... Salpica para todos lados. Porque está salpicando, salpicó, porque en fondo también te hacen ver que el esquema que se usaba en Bitacura, Torrealba, era el esquema que lo presentó Guevara. Exactamente. También le salpica. Que lo va a Nechea. Entonces, esto está en una madeja enorme y lo decíamos en algún momento. ¿Son 7.000 hojas de gente? No, son 70.000. Una cosa de loco. Hoy día apareció un sí, pero a veces me pueden colocar. Y mencionan que son... Son más de 70.000, dice el artículo. Claro, pero plantean que hasta el minuto se ha podido analizar como el 10% nomás de los pantallazos de las conversaciones a través de WhatsApp. Por eso cuadra exactamente cuando nos expolotó este caso, Claudia, nosotros lo hablábamos con el pollo y me carga ser autorreferente, pero es calcado. Nosotros lo dijimos. Acá hay mucha gente que debe estar muy asustada. Y nerviosa. Y nos hablábamos nosotros en cámara y fuera de cámara con el pollo. ¿Y qué pasó con el caso de los audios? Bueno, ahí están las consecuencias, pues. Por eso la fiscalía encapsuló todo esto y nadie supo de lo que iban a hacer el viernes con el entonces director de la PDI porque tenías que ser muy cuidadosos lo que iba a pasar porque acá hay... porque hay mucho interés, pollo, hay intereses políticos e intereses de poder involucrados. Luis Hermosilla era el señor de los pasillos y Luis Hermosilla tú ibas a donde fueras quienes reporteábamos tribunales, yo soy viejo en esta cosa y ya se decía, Luis Hermosilla si no es el mejor es uno de los mejores abogados penalistas de Chile. Lógico, po, si a la luz de los acontecimientos jugaba con las cartas marcadas, po. Oye, bueno, 700.000 páginas nos dicen por acá, ¿cierto? 700.000 páginas. Qué corto, dije 70.000. Sí, es que para que veas tú y cuándo vamos a terminar de saber esto yo creo que no, el tema, yo me quedo con la... ¿Y dije no? No. ¿Por? Porque es un montón y van a seguir saliendo personas, pero personas que sean más clave, digamos, sobre todo pensando en un año electoral. En este caso estamos pensando en Chávez. Exactamente, pero me quedo con las palabras del presidente cuando dice que nadie está por sobre la ley, lo cual no es tal, porque en los últimos seis años hemos tenido tres generaldirector de carabineros y todos han salido con cuestionamientos, no sobre platas, pero varios sí, ¿cierto? Tres excomandantes en jefe del ejército. También, entonces, ojalá que se hiciera un trabajo que no... Porque finalmente, yo sé que hay mucha gente que tiene prejuicio contra la prensa, pero todas estas cosas las van destapando la prensa, ciertos medios que son, hacen un trabajo más exhaustivo que otros y que son más independientes. La prensa es la fiscalía. Pero siempre es la prensa, entonces, ¿por qué no se hace un trabajo previo de fiscalización? Acá estamos hablando de una corrupción tremenda, como de película. Pero también un poco lo que dice el pollo, de todas maneras, es que sube los estándares respecto a quienes son las personas que van a estar a cargo de la institución. Lo que pasa es que si pasa con la horta, no se toman acciones, o al menos no hay... Que en Chile a veces una condena real, penal, no se produce. Obvio. Por la irreprochable conducta anterior, y bla, 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 por los contactos, lo que sea. Pero al menos que haya un castigo social, que haya un estigma, memoria frágil, y en 3, 4 años más, ¿quién se acuerda de esto? Si lo que están saliendo, hace rato que se sabe que son corruptos y hace rato que se sabe que están burbando... En los audios de Hermosilla con Sauer y Leonardo Villalobos, el mismo abogado Luis Hermosilla, él, no yo, dice que están cometiendo un delito. Y él mismo ofrece que si para poder terminar con las pruebas de impuestos internos respecto a algún acto de ilusión o de evasión, se quema el local. Lo propone el abogado y no está preso. Y yo me pregunto una cosa, las personas que han quedado privadas de libertad, como se dice ahora, cometiendo un delito común, o un poquito más cebado, incluso un poquito más grave, ellos sí son un peligro para la seguridad de la sociedad. Y yo me pregunto, ¿el saliente director de la PDI y el abogado Luis Hermosilla no son un peligro para la sociedad? Claro, porque a lo mejor no lo hemos visto dispararle a alguien o haciendo un abordazo, pero esto es robar en carretilla. Lo que te dije otra vez, los de chaqueta y cuello y corbata, finalmente no dicen hoy Hermosilla ocupa camisas 100% algodón y corbata desea. Muy bien, quiero hablarles de House Brand, del café, los que saben disfrutar la vida, la marca de café más famosa de Italia que llega hasta tu casa para que puedas preparar el café que te merece, reuniendo el equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Encuentra el café House Brand en www.europasecreta.cl o visita la tienda física en Puerta del Sol 180, Las Condes. Estamos listos para seguir. Oye, nos apasionamos. ¿En qué sentido, mi ley? Y que estos son temas que yo creo que... Que da rabia, po. Pero también, mira lo que está pasando, a mí me da rabia todo, porque el fondo... No seas rabioso, po, yo te voy a poner viejo antes de tiempo. No, lo que dijeron los jefes de la Fuerza Armand en Brasil, que hablaron de que sí, que Bolsonaro los presionó para hacer un golpe de estado. Gravísimo. Ahora, menos mal que me lo dijeron ni se me habría ocurrido. Las democracias están en una situación muy frágil. Trump diciendo que va a correr sangre si no gana él. Pero fíjate que hay un error de traducciones. Te pasaste. Porque él hablaba de la industria estomotriz. Entonces decía, es cuando uno dice aquí va a correr sangre en términos de... Habló de la economía. Claro, pero quedó como que... Entonces también hay una cosa... Yo no estoy defendiendo a Trump. No, pero... Ah, tú no eres trumpista. Ah, me equivoco. Tampoco soy putinista. Pero si tú dices... Y esa cuestión también es legitima por seis años más y tú caché que puede ser reelegido hasta el 2030. Sí, y de hecho ahí superaría a Stalin. Cacho, yo sé Stalin en la cantidad de años que se sacaron en mi poder. Ya, pero ¿qué pasó? Porque el tipo se acoche casi 90%. Bueno, corría solo. Obviamente... No, tenía tres... Sí, pero que no tenían... Y sacaron el 3% cada uno. Sí, no tenían ninguna opción. Habían dos que eran de hecho pro Putin. Sí. Ya tenemos el 100% de los votos descrutados. Había un comunista que sacó como un 2,8. Ya, pero listo, ya está. Ya está. Olíado y sacramentado. Yo vi videos de gente que incluso le tiró fuego a la urna, otra, la señora que le tiró tinta, la desesperación de... Qué una manera de... Bueno, la señora de Navalny justamente encabezó como la oposición durante esta jornada de votación donde el resultado... No sé si el porcentaje era esperable porque es un montón, pero... Un 7% más de participación. Sí, también. Y que uno podría pensar la gente va a querer votar justamente pensando en contra de lo que está pasando con la guerra en Ucrania, pero no. Fue súper respaldado Vladimir Putin respaldado entre comillas porque a mí, al menos, no me parece una elección democrática, obviamente. Y es lo que critica también la comunidad internacional, la Unión Europea, que no está validando los resultados. Y es obvio, es como que haya elecciones en Venezuela donde Maduro también va a correr solo y obviamente que no es un resultado... Votaron 87 millones de personas. Sí, bueno. El turro, y lo otro que te decía para corregir, el segundo que le siguió era el Partido Comunista que sacó 4,31% de los votos, que no le dio, fue categórico. Ahora, la pregunta de esto empodera a Putin que está en una situación bien compleja porque ya le echó la foca a la OTAN diciendo, oye, si vienen por mí, esto es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Y Macron tiró un hábitat más afondeado que en Mozilla. Pero lo que pasa es que el peligro de estas cosas, de estos dictadorcillos que se intentan validar a través de elecciones, pero son elecciones falsas o alguien cree que la consulta en el 78 y el plebiscito en el 80 fueron democráticos. Es para mantener una periodicidad de elecciones, digamos. Y te disfrazas de demócrata a través de una elección, pero de demócrata no tiene nada. ¿Quiénes lo respaldaron? China, obviamente. Maduro de Venezuela. Obvio. Kim Jong-un de Corea del Norte que lo felicitaron rápidamente. Ahora, Xi Jinping también que desde China obviamente hay una alianza súper importante. La mejor cuña, creo yo, es la que tiraron los chinos con el chat de un vocero del Ministerio de Defensa que dijeron si atacan a Rusia nosotros actuamos donde sea necesario. O sea, China no quiere por ningún motivo que ataquen a Rusia porque si llegan a atacar a Rusia van a ir por ellos después, por China. O China y Rusia están aliados y se hacen poderosos en Oriente, en Asia, porque si no los van a borrar. Y los chinos no tienen el poder que tiene Estados Unidos. Y los rusos tampoco, pero China y Rusia ya te empatan un poquito lo que tiene la OTAN. Y lo que ocurre aquí es que están todos reclamando porque incluso Kim Jong-un dijo oye, estamos a segundo de iniciar la tercera guerra mundial. ¿Quién quiere esta guerra en una guerra? Es que además la OTAN va sumando ciertos países, se pasó con Suecia y Finlandia que eso volvió a encender los ánimos y a generar ruido. Entonces empiezan también con los ejercicios de guerra que yo creo que no va a haber, pero exactamente. Es mostrar poderío. Es ejercer el poder. Pero además me parece que si conté tú efectivamente llevan tropas de la OTAN a Ucrania, se rompe todo lo que dijeron. Para hacer eso tiene que ser de la OTAN y Ucrania no es de la OTAN. Entonces estaría rompiendo un pacto y llevaría gente para puro tocarle la oreja al gigante ruso, al oso. Y Putin que ya hace rato que siente y lo están acosando y que no lo dejan tranquilo y que tiene todas sus fronteras con los niños rodeados que se se llama Finlandia, Polonia hasta hace rato. Pero yo no lo veo alterado al hombre. ¿Verdad? No, estaba relajado. De hecho habló hasta de Navalny. Sí, pues. Porque recordemos que cuando él se muere, circunstancias que no conocemos bien en esta cárcel del Ártico, estaban a punto supuestamente de cambiarlo por otro prisionero. No, el cambio de prisionero es por Estados Unidos. Claro. Y ahí Putin dijo que efectivamente ese era un plan que estaba en marcha, que desconoce lo que pasó entre medio. Poco día antes de que eso ocurriera aparece muerto Navalny. Exacto. Entonces también, mira, Putin puede ser lo que tú queráis. Pero yo le he visto a esta entrevista aparte de un tipo extremadamente inteligente puede ser un déspota, puede ser un dictador, puede ser lo que tú queráis. Pero el tipo tiene una mirada que desde Occidente no la entendemos. Él está por hacer que Rusia sea grande otra vez y por eso, ponte tú, ya, quítale. El imperio, pues. El imperio. Ponte tú que el 80% sea medio truco, pero debe tener un respaldo enorme en la ciudadanía porque ven que el tipo le ha devuelto una dignidad a Rusia. Lo que no te... Y por cómo se han mantenido económicamente con todo el bloqueo que le han hecho respecto a las empresas en Rusia. Porque los gringos le dinamitaron el ducto que llevaba el gas hasta Alemania, ¿te acordáis? En una operación que todos se dieron cuenta y están todos callados. Pero el ruso ¿qué dijo? Ok, lo vendemos para el otro lado y le vende a los chinos que están al lado y sigue vendiendo. La economía rusa no ha bajado, pese a los bloqueos económicos y los castigos y las sanciones que le han impuesto. Y es porque el tipo tiene una economía sólida que le permite vender los mayores productores de petróleo y gas. Pero si no le pueden vender a Europa, lo venden para allá, para India. Los dictarcillos no hacen elecciones para perderla, salvo uno. Sí, tiene una resiliencia importante. Vamos a hablar de Trump porque tú decías, claro, respecto a este baño de sangre, se refería más bien a un aspecto económico como que hackear la embarrada. Pero de todas maneras, al decir una frase como esta, uno sabe que en el titular se quedan con la parte que es más polémica y que, sobre todo en un año de campaña, va a generar cierta reacción, pero que a él no le importa porque él va todavía por los republicanos más extremos. En este discurso de Trump, además, lo hace en un mitín que ahí cuando, por ejemplo, uno lee, antes de irse al detalle del discurso, uno lee como baño de sangre o hemorragia o lo que sea, en un mitín lo asocia inmediatamente a lo que pasó en el Capitolio, donde murieron personas. Y él acá, es un poco lo que él dice, que va a ser súper fatalista en este mitín en Ohio. También se refirió a la población migrante de manera muy despectiva. Empezó a hablar de estas personas, estas personas, estas personas, porque dice, hay gente que dice que son personas, porque si no se enojan, pero para mí no lo son. No, yo vengo con una... O sea, darle una menor categoría a ciertas personas, perdón por traerlo a Chile, pero acuérdate que el almirante Merino hablaba de los... de los... de los... de los metaborfociados. Y hablaba... Y perdona, y a la gente cercana al PC le hablaba de humanoides. Entonces, ¿qué es lo que buscas con eso? Bajarle la categoría para que los ciudadanos americanos, el ciudadano americano puro, se sienta, se sienta, digamos, supremacía banca. No, exactamente. Ahora, con ciertos migrantes, porque hay migrantes que son súper bienvenidos, obvio, igual que en Chile. Yo me echaría a aportar otra cosa, que tiene que ver con que, efectivamente, mira, a mí no me gusta para nada Donald Trump, pero tiene las características de los políticos de estos tiempos, un poco mesiánico, un poco salvadores, y yo creo que se llevaría a la raja a Putin. Yo creo que le bajarían al tiro toda esta carga como bélica, porque él dijo, yo no voy a ayudar a Ucrania. La trama... Pero voy a la trama rusa. Acuérdate que en la trama rusa, muchos dicen que gracias a la trama rusa, Trump llegó a ser presidente de Estados Unidos. Por eso, entonces yo creo que hay una alianza extraña, tácita, y lo otro que te voy a comentar, que yo creo que, porque uno lo ve, en la encuesta salió que sigue siendo favorecido Biden, por leve, onda 52-48 en la encuesta, a favor de Biden. Pero... Veamos qué pasa ahora después de lo que dijo Trump. Y que ahora que ya está Putin... Pero obvio, porque Donald Trump lo que busca además con esto es victimizarse, si ya lo hizo. Pero obvio, hay personas que todavía, hay analistas que todavía aseguran que Donald Trump perdió la elección porque hubo trampa. Y él lo vino preparando, lo vino preparando. Si no ganamos trampa. Si no ganamos trampa. Y el discurso que usó Bolsonaro... Y ahora, si no ganamos se desangra. ¿Qué es eso? Y tú te referías a lo que pasa también con esto de que se llevarían muy bien Vladimir Putin con Donald Trump, así como Milley también es súper fan de Trump. Bueno, y lo conversamos la semana pasada, que dentro de su gabarra, y con sus asesores más cercanos, Donald Trump ha demostrado la admiración que siente por Vladimir Putin. Y lo dice abiertamente. Pero además, el tema va a pasar si deja de traerle recursos a Ucrania, Ucrania pierde la guerra. Uno. Dos. ¿Qué pasa con la industria no amatística? Que van a decir, hoy te ganas que todo el negocio. Nos bajó el negocio. Eso le pone en peligro a Trump. Como alguna vez tuvo en peligro el propio Kennedy. Oye, ¿qué fue lo que hizo con Corea del Norte? En su mandato, se dio la mano con Kim Jong-un, con una muy buena relación a punto. ¿Y por qué? Porque él necesitaba también conformar, o más bien confirmar su promesa de campaña que había que preocuparse de Estados Unidos y no del resto del mundo. Sí, por eso habla, si su campaña es grande otra vez, América grande otra vez. Él está hablando de lo mismo que es Putin que hace que los rusos sientan orgullosos del país que tiene en el imperio. Un tema nacionalista. Él cree que hay que dolerle la dignidad a los Estados Unidos. Y parte de eso es recuperar sus valores más básicos que no incluye precisamente la migración. Oigan chicos, nos quedan algunos temas pendientes que vamos a seguir muy atentos a lo que pasa en el Medio Oriente con los ataques en Rafah porque ahora Israel ha dicho se va a atacar sí o sí que es como el último bastión donde no se había atacado directamente con los militares. También el control que tienen sobre el hospital más grande, la Franja de Gaza donde ellos dicen han derribado a muchos guerrilleros por decirlo así. Pero han bombardeado lo que han querido. Exacto. Y lo que está pasando en Cuba hubo varias manifestaciones este fin de semana por hambre básicamente. Y por falta de electricidad. No pueden conservar la comida. Hubo un apagón tremendo obviamente para que esto no se viera en redes sociales. Y hay otro tema que yo sé que a ti no te gusta mucho y que mañana vamos a tener todos los detalles porque estamos esperando un comunicado respecto a la realeza a Kate Middleton que estuvo desaparecida pero tuvo una pequeña reaparición el fin de semana y que al fin se van a pronunciar de manera oficial respecto a qué es lo que le pasa. qué pasó con su estado de salud y cuándo va a retomar las actividades oficiales. Y mi rey parece que perdón mi príncipe no era tan bien portado y mucha gente criticaba a Harry pero William parece que le dejó la nuca como roía zapatero a la pobre Kate. Vamos a la pausa y hablamos con más. Gracias Claudia. Vamos a la pausa. Exacto. Descarado. Te quiero preguntar si sabías que al adquirir tu seguro obligatorio 2024 No solo estás protegiéndote ante un accidente Sino también estarás contribuyendo en cirugías y tratamientos médicos Para que cientos de niños con fisura labio palatina Puedan sorreír, comer y hablar como lo haces tú Adquiere tu SOAP en www.gants.cl Y juntos seguiremos apoyando a las familias más vulnerables Ahí está, fundación Gants Ya, les quiero contar que Lápiz Nosotros teníamos la sospecha que tenía ¿Te acuerdas que estaba con masquerilla? Estaba la sospecha que tenía COVID No es COVID, pero tiene fiebre Así que le entró un bicho Que no sabemos de tanto que hay ¿Cuál le afectó? Así que le decíamos una pronta recuperación Pero estaba con alta temperatura Estaba con fiebre, estaba en cama Así que le mandamos un saludo a Lápiz Recupérate pronto viejo Vamos con los destacados de Lund ¿Les parece? Vamos Podrías dibujarlo Resulta que Valentina Toro Carteca fue a competir Y empezó a grabar el peliplo del viaje Y grabó por la ventanilla Y vio que cuando estaban subiendo las maletas Las suyas la dejaron en el costado ¿En serio? Bueno, ahí está Había perdido la maleta La reciente campeona peramericana de Santiago 2023 Valentina Toro Pudo celebrar como esperaba esta semana Logró la medalla de abril 11 En la Premier League de Karate en Turquía El principal circuito internacional de esta disciplina La selección nacional de 24 años Terminó 1-1 en la lucha del tercer lugar En la categoría de 55 kilos Bueno, había compartido en las redes sociales Como digo, una suplicación Porque habían extraviado sus cosas Camino a Turquía en el aeropuerto de Guarulo En Sao Paulo Dice oficialmente Mi maleta no llegó Yo estoy exagerando Quizás de otra competencia Que un bolso Y lo retiran de la manga De la transportadora De la cinta Y ahí quedó Bueno, cosas que pasan Oiga, destacado Luz también Fíjense que Es un buen negocio aparentemente Hay gente que viaja Y de repente no tiene Dónde dejar sus mascotas Hay hoteles de mascotas Hoteles de perros Pero aquí hay una guardería para gatos En 30 metros cuadrados Fíjense Tiene habitaciones hasta 30 metros ¿Qué? No es poco Está pensado para gatos Con todo Y puede Tener otros felinos también Para que comparten y juegan Esta guardería felina Se llama Michifus Oh, vale 20 lucas Los días de estadía Varían entre 10, 12, 20 días Por ahí Yo creo que dure las vacaciones No tengo que dejar al gato Lo que hay ahí Muy bien acompañado Michifus Y a mí es un emprendimiento Tiene un catio Tiene un catio No es patio Un catio Y catificaciones también Puente Juguete Rascada Ahora Fíjate El perfil de las Personas que Entregan los gatos En este hotel Canino O sea Felino En este caso Son el 90% mujeres Hay muchas mujeres Que viven con gatos Los gatos Son su fiel compañero Claudia Sala Tiene un gatito Las chiquillas 90% mujeres Las que ocupan El servicio entonces De esta guardería Para gatos Y noticia Por un lado Alentadora Porque significa Que la naturaleza Se podría ir recuperando Frente a La pérdida constante Y depredación Incluso humana De ciertos animales Y resulta que Pero también hay que tener cuidado Porque los tiburones toro Se quintuplicaron En el sur de los Estados Unidos Fíjate Inexplicable Algunos Están con sorpresa Por este tema Algunos hablan De que es la temperatura El agua marina Porque subió casi un grado Fíjate Entonces esto habría Comentado Explosivamente La cantidad de tiburones Que como digo Se quintuplicaron Es realmente fascinante Dijeron los especialistas Porque Muchas especies Con el caliente Dentro de agua Se ven perjudicadas Y fallecen O tienen que buscar Aguas más frías Acá no Les favoreció Y lo hizo mucho más Como dijera yo Que se multiplicaran En esta cantidad Pero ya han habido El 20 23 años Pasaron 10 Ataques fatales En el mundo Fíjate Claro De esos 4 fueron en Australia Pero también en Florida En Estados Unidos Ha habido más ataques Que antes Fíjate Una especie más agresiva Junto al tiburón blanco Y el tiburón tigre El tiburón toro No, el tiburón toro El tiburón El gran tiburón blanco Y el tiburón tigre Son los más peligrosos Pero Mira la gente va a juzgar Que son mascotas En fin Pero fue el cambio De temperatura del agua Lo que hizo Que se multiplicaran En 5 veces Esos fueron los destacados De Lund Una familia Tiene una deuda Con un municipio En Alemania ¿Qué pasó? Que los del municipio Fueron Y le confiscaron Su mascota Su perrita Pug Pug Se la quitaron Fue confiscada Y la vendieron Por internet Y la compró Otra señora Y la señora Cuando la compró Empezó a chequear El chip Y todo No tenía las vacunas Y le faltaban Un montón de cosas Era como 2 millones de pesos Lo que había que poner Para poner al día La mascota Que ella había adquirido Por internet Que se usó Para pagar la deuda Que tenía la familia original Las dueñas originales De la perrita En el municipio ¿Qué pasó al final? La señora reclamó Dijo Me siento engañada Por el ayuntamiento Por el municipio Y por lo tanto Exijo que me vuelvan la plata Lo que me he tenido que gastar Y le dijo Esto es un fraude O el alcalde Está re complicado Al final ¿Qué hizo el alcalde? Le dio la mascota A la familia original Porque la señora dijo No me puedo hacer cargo Puro cacho Tengo que gastarme Todo esto en veterinaria No tenía ninguna En las vacunas Así que Todo mal Pero finalmente Llegaron a un buen acuerdo Porque todos dijeron Sí Ok Que vuelve la familia original Me vuelve la plata Nosotros pagamos la deuda Y listo Se acabó el problema Pero mire que es curioso Confiscar una mascota Para cobrarse la deuda Que tienen con el municipio Qué raro eso Oiga Los japoneses Son súper Como dijera yo Precabidos Pero también Bueno Planificar Como son un país Tremendamente sísmico Víctima de terremotos Y todo Bueno Dijeron ¿Qué pasa aquí en el zoológico Si hay un terremoto Y se escapa el tigre? ¿Qué pasaría? Hagamos simulacro Y disfrazamos Un tipo de tigre En serio Ahí está el tigre Le quiero robar El tigre blanco Esto ocurrió en el zoológico De Michahiro En Saitama Japón Un simulacro poco convencional Es la fuga de un tigre blanco Después de un terremoto Ahí está el cuidador Que hizo el papel del tigre Y claro Es un país Como digo Propenso A estos desastres naturales Entonces La anticipación Y la acción coordinada Es clave para garantizar La seguridad En todos los ámbitos De la vida ¿Viste? Cómo lo contienen al tigre Con red y todo Pero es atinado ¿Cachai? O sea Como decir Oye ¿Para qué hacen eso? No Porque planifican Y saben Qué les puede pasar Y por lo tanto Se anticipan Pero mira O sea Si lo quieren hacer De verdad Háganlo con el tigre Ahí también Un dardo tranquilizador Eikio Qué rima Cosas locas ¿No? Y termino con esto Extraordinario Algunos dicen Me quiero puro mandar a cambiar Se viene la tercera guerra mundial No quiero saber más Ya chau Se es que más Epidemia Se es que quiero ser libre Libre como el viento Y alguna de esas cosas Lo permite Una casa robante Tú vives donde quieres Y te trasladas Cada vez que lo desees Pero mira esta Por viejo Te pasaste Esto fue creado Por los estudiantes de ingeniería De la Universidad Técnica De Heimhoeven En los Países Bajos Heimhoeven Bueno Fue bautizado como Estela Vita Está hecho Equipado Con paredes solares Expansivos en el techo Y las alas laterales Estela Vita Es más que un simple medio de transporte Uno hace como 10 funcionalidades Se alimenta con el sol Recorre hasta 740 kilómetros al día En óptimas condiciones Este vehículo No solo elimina La cantidad de visitas A las estaciones de carga Sino también brinda autonomía Se puede duchar Cargar dispositivo electrónico En fin Te pasaste Para bonito Y sobre todo El buen diseño Pero además Se puede cargar también La red eléctrica Cuando el sol No sea tan potente Ni fuerte Ni fuerte Así que hasta los días Nublado Te puede escurrir Pero está bonito Está bueno ¿Viste? Y hay gente que dice Cada día Escucho a gente Dicen Eso es arreglar Hay gente que quiere Arreglar un viejo Kleinbus O un viejo Furgón Y dicen Que me quiepa una cama Una cosirita Y estoy listo Y mandarse a cambiar Y se marchó Y a su barco Le llamó Libre Mirá que bueno Es aerodinámico Por eso también Yo creo que hace menor Genial A la pausa Y volvemos con más Talk Show Estamos de regreso Haciendo Talk Show Por las pantallas de TV Más Con este recordatorio Conozcan su habit Su habit Sí ¿Por qué? Porque es moderno Con diseño moderno Que transmite además La severidad Que es el autocuidado Tiene las cápsulas De vitaminas Y minerales Que son las que fortalecen Tu sistema inmune Mejoran tu pelo Uñas Fortalece huesos Dientes Mejora tu piel Etcétera Puedes comprar Este sumento natural En www.subavit.com Hay despachos A todo Chile Siempre lo digo Rápido Seguro Eficiente Llegará a tu casa Pero también lo puedes adquirir Ahí están las direcciones En las tiendas Natural Así que se vienen Importantes novedades Este 2024 Pero tú sigue conociendo Y cuidándote Con su habit Así ya lo sabes Me quiero Me cuido Su habit Recomendado Muy recomendado Antes de ir con Con lo que tenemos ahora Pollo Una persona El fin de semana Me operó Y me dijo Oye el pollo Claramente O se operó O se pone Botox Está cada día más joven Y yo le dije Cada día más joven Comparado con quién Comparado contigo Me dijo Así nomás Ya Así que para que te sientas Te sientas Bueno lo que eres Bueno hombre Bueno Porque imagínate Tú eres 10 años mayor que yo Y te ves menor Bien Vamos con Oye Esto fue impactante Lo que le ocurrió A Javier Altamirano Este futbolista chileno Que juega en Argentina Convulsionó Seleccionada nacional Sí porque De hecho estaba Nominado para los partidos Con Albany y Francia Y ocurre esto El partido La cámara La cámara se alejó En fin El partido duró Iba en el minuto 26 Hasta los 27 minutos Y claro En algún minuto Los jugadores de Boca Se acercaron Y quisieron que el partido Se reanudara Cavani Pero finalmente Cavani fue uno de los que Pujó para que no se reanudara Ah ya Porque lo criticaron Porque en realidad La verdad Estaban en shock Estaban en shock Los jugadores De Estudiantes de la Plata Porque la verdad Que fue de la nada Que convulsionó Yo vi algo Que me llamó la atención Que en una jugada Que había sido como Con los 5, 6 minutos Que recibió un golpe en la cabeza Involuntario Y le pegaron un rodillazo Sí Sí En una jugada Siguió nomás Claro Entonces probablemente El tipo algo le provocó Y eso tuvo consecuencias Ahora afortunadamente Se hicieron exámenes Mosteriores Se lo llevaron No Recubrió la conciencia No, no solo eso Sino que además Se estableció que No tenía antecedentes Primero Y descartaron tumores O sea No es que haya sido A consecuencia De algo que él tenía Y que se dieron cuenta Yo creo que fue un traumatismo Esefranianiano Como digo De este golpe Que al principio Con el adrenalina Y todo Y provocó Porque las convulsiones Fueron raras El tipo quedó así Y recogió Y pedía ayuda O sea El tipo cayó La imagen es muy violenta Cayó noqueado Pero como Con efecto retapado Muy querido en Argentina Recordemos que Él Salta Argentina En el plantel Campeón del año pasado En Guachipato A pesar de que jugó hasta Agosto Y ya vamos a ver Que esto Que lamentablemente le ocurrió Tuvo consecuencias Para la nómina De los partidos amistosos Con Albán y Francia Bueno Hay varios caídos Clavito Godoy La hizo otra vez ¿Por qué? Porque se mandó una frase La tenemos en gráfica Para mí, ¿verdad? No, no la tenemos en gráfica Clavito Godoy A propósito de lo que pasó En el partido de ayer A mediodía En el Sánchez-Rumonoto Entre Coquimbo y Colo-Colo Dijo A propósito del rodillazo De Falcón A este jugador de Coquimbo Que lo dejó Knockout Y a propósito también Ahí está Lo que pasó El domingo pasado Donde Falcón Le puso un cortito A formazador Esa rodilla Faba a parar En las costillas De este hombre Que además No pasó nada No, no pasó nada Con Falcón No, porque Ahí salió Lesionadísimo Falcón dijo Yo soy bruto Pero no soy para leche Pero así no se interpretó Por todo Y Clavito Godoy Le pagó la mediodía En Colo-Colo El pasaporte para pegar Robar Y asaltar Igual se pasó Un par de pueblos Clavito Pero sí que hay Digamos licencia Para pegar Lo que pasa es que Este muchacho De pesar 55, 60 kilos 17 años Falcón una vez Falcón debe pesar 85 Y el tipo saltó Con la rodilla arriba Estás hablando Más que yo Muchos dicen Que el cabrón No saltó Claro Fue ingenuo Como que esperó A Falcón Y yo creo que Esperar a Falcón De espalda Es más peligroso Que esperar de espalda A lápiz Pero bueno Cada uno con lo suyo Este cabrón Lamentablemente Tuvo un problema Costal bien complejo Y Falcón Como dices tú Dijo soy bruto Pero no mala leche Pero no mala leche Lo que quería comentar ¿Qué vas a hacer con esa selección? Porque ahora llamaron Aprendió a hablar español Brito No, porque Cuatro seleccionados Quedaron fuera Por distintas razones Palacio Quedó fuera Obviamente Altamirano Perdón Lo amistoso Son con Albania Y Francia Diego Valdés Y eres pulgar Con Albania Y con Francia Albania Oye a propósito Dua Lipa Es albanesa Kosovar Por eso la niña Tiene tanto power Pues ahí está Ya la cosa Si viene Britton Ahora si viene Britton Que tú Te recuerdas Cuando Gareca Explicó por qué no estaba Britton Dijo algo así como Bueno, él ya debería aprender el castellano Hizo un open Spanish Pero lo que te demuestra Que la necesidad Tiene que haber hereje Entonces Britton Nominado Britton Me imagino por Palacios Pavés Me imagino nominado por Altamirano Ahí está también Alexander Aravena Y Lucas Asadi Diego Valdés Se lesionó también En el partido de América De México Con las chivas rayadas De Guadalajara Pero bueno Ahí están Los cuatro nuevos convocados Para estos partidos amistosos Iniciar la era Gareca Gareca Viste la mocha que se armó En En Turquía Pero entró gente a la cancha En el partido De Fenerbache Con el trap Se coló ese Se coló ese Que fue hacia Y le dieron Claro Y como le dieron Mira Pues ahí le dan Mira Que tanto Y se va de mangaso Y como le empiezan a dar Se meten los que Y llegan más tipos Porque ahí llegaron los de naranjo Que son los que se suponen Que están para separar Y son los como Y llegó Y se metieron más gente Y quedó la cancha Oh Lo que es que parta Estadio lleno Oye Partió con una persona Que invadió la cancha Listo Y ahí quedó La tole tole Ahora Una verdadera batalla Campala Y los turcos Sombrados Mira, mira ¿Qué? No, porque se metía Le pegáis uno Ahí mira Se metieron los pasajeros Agradece que no estaba Medel jugando En el fútbol turco Ahora no te entra De policía Con casco Y con No, pero son perigos De seguridad Pero Pero mire La cantidad que entró Todo de seguridad Oh Pero combos Van No, no, no Oye Lo tenía listo ahí Mira Ya Para cerrar con algo mejor Un blooper Un gol de media cancha Pero aquí fue el viento El que metió el golpe Mira Mire Ahí está Ojo que el arquero El arquero no es corteza No es corteza el arquero No es el arquero colo colo Solo que Coincidencia en un uniforme No hay Bien, vamos a la pausa Y ya regresamos con más talk show Por las pantallas de TV de más Muy bien Hay que recordar que a partir de 22 horas TV de más está autorizado Para transmitir programas Para mayores de 18 años Quiero que veas esto Nico, el cel Me quedó el último de todo ¿Vamos? ¡A jugar! ¡Eso! ¡Bisipap cero! ¡Yo quiero otro mundo! Eclipse total de corazón Cantaba Bonnie Tyler Y fue el lento del año 1983 Cuando yo estaba saliendo del colegio Y bailábamos estos blues Estos lentos con las chiquillas Y era una canción tremenda romántica Y después con el tiempo Se fue convirtiendo en una canción de culto También en otro lugar En otros lugares Claro, con poca luz Y mucha sonrisa Claro Mucho recreativo Camarógrafo Exactamente Camarógrafo, asistente de cámara Mucho taco alto ahí Pero tiene una particular voz bonita A mí me gustaba Esta canción fue fenómeno Son bonitos los lentos Tú bailabas lento Porque tú eres un tipo alto Blues Y te complicabas Te complicabas Pero más no que decíamos blues Blues Bailamos blues Este es blues Gracias Felipe A mí me decían paremos Y hasta ahí no va a llegar Saludos a Lápiz Recúperate pronto Te echamos de menos Que estés muy bien Esto fue Talkshow Iniciamos una nueva semana De este show de noticias En las pantallas De TVMás Que estés muy bien